Aprender otro idioma es demasiado difícil. Yo no puedo memorizar tantas palabras. Soy bala para los idiomas y además son muy aburridos. No tengo tiempo para aprender alemán. Yo tengo la solución. El problema no eres tú ni tu falta de tiempo. Con el método correcto también aprendes tú y necesitarás muy poco tiempo. Nosotros haremos que tu cerebro se activa al 100% para que puedas aprender de una manera rápida y divertida. Con el método Rally descubrirás todo tu potencial y aprenderás el alemán en solo 7 veces. Nuestro método basado en la neurociencia incluye elementos que estimulan la mente. Como meditación, música clásica, juegos, emociones y variedad. Al final del curso no solo sabrás el idioma alemán sino también tendrás un cerebro preparado para aprender todo lo que tú quieras. Y podrás realizar todos tus sueños. Ahora veamos la estructura de la clase. Para empezar descubriremos todo el nuevo vocabulario. Esto nos ayuda ya a entender una gran parte del texto de la clase que escuchas por primera vez en el segundo paso. Luego empieza la fase activa. Tú lees el nuevo texto junto con tus compañeros. Así te acostumbrarás desde la primera clase a hablar el alemán. Siguen tres ejercicios para practicar toda la nueva información del texto. Y al final usas lo aprendido en una situación diaria. Durante la clase también haremos meditaciones. Las meditaciones ayudan a elevar tu nivel de concentración. Y si de verdad quieres aprender el alemán, en tu casa deberás escuchar, repetir y escribir todas las frases de la clase con la ayuda de nuestra app. Después de cada mes también haremos una clase de revisión. Así no tendrás problemas de pasar el examen básico después de tres meses y medio. Este examen es un requisito para pasar al curso de nivel intermedio. En los siete meses cubriremos los niveles desde A1 hasta B2. Con todo esto estarás preparado para tu viaje a Alemania. Y no tendrás ningún problema para comunicarte en alemán. ¡Una gran aventura te espera! Me hace muy feliz saber que realizarás todos tus sueños.